a toda costa, sin importar qué sea lo que pase. Y creo que... Bueno, la Constitución se rechazó, pues. Al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención. Pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente. Y lo importante es que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara.